De niño fue considerado desobediente y mal estudiante. Solía acompañar a su abuelo a sus actividades de clérigo, lo cual marcó en él una gran influencia al darse cuenta de la pobreza, sus efectos y relación con la educación. Fue inspirado por Rousseau a la vez que él inspiró a Fruvel y a Herbert. Él es Johann Hendrik Pestalozzi. Pedagogo, educador y reformador suizo. Dedicó las últimas décadas de su vida a modificar los enfoques educativos empleados por las escuelas. Y abogó por la inclusión en la educación a niños de bajos recursos, ya que la consideraba clave para abordar la pobreza. Entre sus ideas pedagógicas, destaca el desarrollo de un método propio al que eventualmente se le llamó enseñanza intuitiva, en el cual el aprendizaje está estrechamente vinculado con el contacto directo de los sentidos con los objetos y no por medio de la memorización mental. Es decir, que los niños aprenden a través de sus sentidos. Las ideas se van formando a partir de la observación de manera gradual. El aprendizaje debe ir de lo simple a lo complicado. Otro concepto planteado por Pestalozzi es la importancia de la familia en la educación. Particularmente el papel de la madre, ya que considera la experiencia del amor materno como la base del desarrollo moral, intelectual y espiritual del niño. Pestalozzi también reconoce la relevancia de la educación física, pues el niño tendrá un desarrollo infantil más óptimo, con el uso del movimiento corporal y acompañamiento musical. A lo largo de su vida, Pestalozzi dirigió numerosos proyectos educativos, muchos de ellos de beneficencia, a la vez que se dedicó a escribir numerosas obras de materia educativa entre las que se destacan Leonardo y Gertrudis, y cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Sin embargo, fue hasta que rebasó los 50 años de edad que pudo dedicarse de lleno a la enseñanza, teniendo una verdadera oportunidad de llevar sus ideas pedagógicas a la práctica. Considerado por muchos el padre de la pedagogía, Pestalozzi dejó por legado una serie de métodos y conceptos que revolucionaron la educación moderna. ¡Educar para transformar!